Hola, hoy les vamos a dar una alegría a los coleccionistas de abre cartas que les guste la tauromaquia y es este abre cartas con capote y todo, que se aguanta aquí solo, tiene aquí una placa por si alguien le quiere grabar alguna cosa y lo que se les toque, que viene incluso con la curva. La verdad es que es un abre cartas la más devónico para el que le guste la temática taurina.